En esta jornada se informaron 15 casos nuevos de coronavirus, 121 casos activos y una positividad diaria de exámenes PCR de 5%. En Puerto Natales, los casos nuevos bajaron 45% en la última semana, lo que permitirá a esa comuna avanzar a fase de preparación a partir del lunes a las 5 de la mañana. Este avance es ratificado por las cifras positivas que ha presentado durante las últimas semanas esta localidad, con un descenso de casos positivos de un 45% en los últimos 7 días y de un 51% en los últimos 14 días. Además, se abrió la vacunación a menores. Hoy les tocó a los de 17 años y se irá convocando según un calendario que definirá el Ministerio de Salud. Para protegerme y ser parte de una campaña que aporta mucho a la salud de las personas. Que sí, con mis amigos estábamos hablando de esto, de que queramos vacunarnos para empezar la normalidad y que todo vuelva como antes. Los adolescentes de 14 a 17 podrán ir con un adulto o solos, portando un permiso que pueden descargar desde la página en internet de la Ceremi de Salud.